MELALEUCA Conocido comúnmente como aceite de árbol de té, el aceite esencial de melaleuca tiene más de 92 compuestos para diversos tipos de aplicaciones. Reconocido por sus propiedades depurantes, la melaleuca puede usarse para limpiar y purificar la piel y uñas y promover un cutis nítido y saludable. Ingerida, la melaleuca mejora el sistema inmune. La melaleuca también se puede usar en superficies del hogar como protección contra riesgos ambientales. Esparcir melaleuca ayuda a purificar y refrescar el aire.